Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, el 2 de diciembre de 1974, alrededor de las 9 de la mañana de ese día en la región del Elototal, municipio de Tecpan, fuerzas militares tuvieron un encuentro con el grupo electivo del secuestrador y asaltante Lucio Cabañas Barrientos, en el que este resultó muerto en compañía de otros 10 maleantes que lo acompañaban. Con esas palabras se reportaba a Luis Echeverría el asesinato de Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural, rebelde y luchador social de Guerrero. Hoy todos y todas sabemos que el profesor Cabañas lo mató el Estado, como mató a los estudiantes de Ayotzinapa, a los 11 jóvenes del Charco, entre los cuales se encontraba Ricardo Zavala Tapia, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, así como la milicia a través de la Guardia Nacional ha matado en el 2020 a 30 civiles en todo el país. Los militares no son el pueblo uniformado, el pueblo no está entrenado para matar, no tiene que estar sometido a la objeción de conciencia, por el contrario, el pueblo es violentado y reprimido. No es nada fácil revisar la historia moderna para caer en cuenta que sólo los tiranos le dan tanto poder al Ejército con el fin de que le sirvan a su causa personal, nada que ver seguramente con lo que está pasando ahora. Hijo de Rafael Abarrientos y Cesario Cabañas, Lucio Cabañas estudió la secundaria y el bachillerato en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fue profesor en Guerrero y en Durango. En ambas entidades luchó contra las injusticias sociales. Fue secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y desde ahí luchó por resolver la separación de algunas normales del sistema nacional. Graduándose como docente, recibió la plaza de maestro de primaria en la localidad de Mezcaltepec. Ahí empezó su primera protesta al lado de los ejidatarios. Debido a esto, fue enviado a Durango, donde una vez más apoyó un movimiento social contra la extracción de metales. Fue en su regreso a Guerrero que padres de familia de la Escuela Juan Álvarez le invitaron a un mitin pacífico en contra de las cuotas escolares excesivas que le pretendían cobrar. En esa reunión iniciaron los enfrentamientos entre policías y manifestantes que terminaron con un saldo de 11 civiles muertos. Una vez más, el gobierno reprendía cualquier movimiento social, no sólo en Guerrero, sino a lo largo y ancho del país. Este hecho marcaría el distanciamiento entre Lucio y las aulas. Sin embargo, siguió siendo un educador en su esencia, ya que enseñó a ser inconforme, crítico y rebelde al gobierno. Su movimiento apoyaba cualquier lucha social por la justicia, porque los pobres accedieran a la educación, porque los campesinos pudieran producir en sus tierras, porque las mineras no arrebataran sus recursos a las comunidades originarias. Las personas como el profesor Lucio Cabañas son el verdadero ejemplo de revolucionario, no como los simuladores e impostores que mueven todo para que todo quede igual. Seguimos padeciendo el presidencialismo como hace años, el caudillismo y los folclóricos distractores. Nunca un candidato prometió tanto y ha cumplido tan poquito como gobierno. Algunas de las promesas hechas fue que el ejército regresaba a los cuarteles y hoy ese ejército asesino y violador tiene más poder que nunca en este presidencialismo. Nunca un candidato elevó tanto las expectativas y se contrajo a conservar el régimen de corrupción, nepotismo, coacción y servilismo al poder del narcotráfico, que por cierto es la primera fuerza que tiene el monopolio de violencia y después, sólo después, el ejército. Hoy podemos decir que México es tierra fértil para luchar en contra de las injusticias, de las desigualdades y de cualquier política de Estado que lastime y vulnere los derechos humanos, tan fértil como cuando Lucio Cabañas se levantó en armas. No debería de ser así, sin embargo, mientras la salud esté más distante, sobre todo en niños, niñas, juventudes y mujeres, mientras el trabajo esté a merced de la austeridad que resultó ser más neoliberal que los neoliberales y mientras la educación esté diseñada para empobrecer las aspiraciones de vida de nuestros hijos e hijas, seguiremos siendo un país que necesita pensamientos como el del profesor Lucio Cabañas, que desde hace décadas son la base de lo que hoy tenemos como democracia. Desde el Grupo Parlamentario del PRD conmemoramos este anivectario luctuoso con la sólida convicción de que esta lucha no termina hasta que los farsantes se vayan del gobierno y hasta que la última de las injusticias sea erradicada. Gracias. Es cuanto.